Hola amigos, bienvenidos a Afrique y bueno ya desde mi larga mi larga trayectoria lo que es como coleccionista universal ya hice un vídeo viendo las diferencias entre lo que es un coleccionista universal y un coleccionista especial pero lo digo así un poquito rápido un coleccionista universal como soy yo pues lo que hace es pica un poco de todo no nos cenimos a una cosa exacta sino coleccionamos cosas pues por ejemplo en mi caso transformers, pues los transformers que más me gustan del tema de películas o de la serie de televisión también tengo de piratas del caribe por otro lado juego retro por otro lado pero no es un todo de algo sino es una parte de una cosa otra parte de otra, otra parte de tal y los coleccionistas especiales pues son de los que tienen una cosa pero se basa en eso y lo pillan y lo pillan y lo pillan bueno pues dentro de los coleccionistas universales hay una franja que yo les denomino los coleccionistas divinities y que es esto que es un coleccionista divinity pues un coleccionista divinity es un personaje porque es un personaje que lo suyo es lo mejor él tiene la potestad él tiene la razón porque él tiene más que tú o porque o porque él ha encontrado cosas que tú no tienes que a lo mejor no tienes porque no has querido o no quieres pagar los precios abusivos que se piden por esas cosas este tipo de coleccionistas divinity que también suelen ser coleccionistas de talonario que es ese camino que hay entre que tú quieres una cosa hasta que lo consigues que es hermoso es precioso si lo bonito del coleccionismo es el estar buscando el dar vueltas el a ver por aquí a ver por acá y sea el tiempo que sea y pues la búsqueda es muy bonita lo que pasa es que ellos no lo tienen ellos es ¿cuánto cuesta esto? 500 euros toma y lo pagan y ya está ¿para qué? pues luego no lo valoran porque luego está en una estantería ahí perdido de la mano del destino ahí suelto pues no les ha costado nada conseguirlo nada más que ese dinero que si alegremente pagan 400 euros por un videojuego por ejemplo pues no han tenido ese regustillo esa cosa de ir buscando y tal entonces no lo van a valorar lo cogen lo meten en la estantería uy que bonito queda y a por la siguiente cosa no tienen esa búsqueda ¿vale? pues los coleccionistas divinities encima te suelen atacar yo me he encontrado varios en diferentes etapas de mi coleccionismo me he encontrado me he encontrado coleccionistas divinities en el tema transformers hay muchos más de los que de los que yo me pensaba en este mundo no sé por qué suelen les suele fallar algo por alguna razón ¿vale? entonces se piensan que porque ellos tengan más son mejores que tú ¿vale? yo me encontré con uno hace hace bastante tiempo que me decía de que a él le tenía que hacer caso porque él tenía 5.000 transformers los tenía todos metidos o sea casi todos los metidos en cajas en un trastero porque no los podía tener colocados pero yo le tenía que hacer caso porque él sabía porque él llevaba mucho tiempo coleccionando y él me decía ¿cuáles figuras me tenían que gustar y cuáles no me tenían que gustar? yo como todo como todo en esta vida como todo porque tengo un poco de cara a espera ahí vaya vale como todo en esta vida siempre lo he dicho en el tema de cine de música todo es cuestión de gustos ¿vale? todo es cuestión de gustos y si a mí me gusta más este tipo de figura o este tipo de juego no soy ni más ni menos que tú simplemente pues tengo un gusto diferente ya está se acabó no hay más no, no es que yo tengo 5.000 transformers ya pero no los disfrutas eso no es coleccionar eso es acaparar ¿vale? la diferencia entre coleccionar y acaparar es que un coleccionista lo coge y lo disfruta yo tengo unos 100 transformers visto así unos 100 transformers pero los tengo todos colocaditos con sus poses con sus cosas tal no tengo ni uno guardado ¿por qué voy a tener 5.000? ¿para estar metidos en el trastero? pues va a ser que no ahí colocaditos todos en videojuegos ¿para qué los voy a tener puestos en una estantería? ¿para qué? para no jugar no compro uno y otro y otro y otro el problema que yo tenía por ejemplo cuando la play 1 o la drinkas en su momento porque la drinkas la disfruto cosa mala ¿vale? pero la disfruto cosa mala a raíz de que he empezado a pillar algún juego original es de que si tú te vas acumulando juegos y juegos al final no acabas jugando a ninguno porque ninguno te es ninguno te es así no te ha costado nada o sea tienes una pila de juegos así y al final no acabas jugando si vas pillando uno a uno y ese uno a uno te va costando pillarlo y tal y dices venga vamos a dar la vuelta así por aquí y tal cuando consigues el juego juegas lo disfrutas que luego acaba la estantería pero seguramente lo vuelvas a rejugar los coincidentes divinities no pagan porque no les cuesta pagan a la estantería y a lo mejor no lo tocan en su puñetera vida pero sin embargo si se ven con la potestad de decirte a ti que es y que no es lo que te tiene que gustar pero estamos tontos o que a mi me gusta lo que a mi me gusta y a ti te gusta lo que a ti te gustará déjame en paz o sea si es de sencillo o sea si a mi me gusta jugar a tal juego o tener tal figura no porque tu tengas más porque tu solamente te basas en eso vengas a decirme a mi si la figura que yo tengo es buena o es mala no si es buena o es mala sino que es que eso no me tiene que gustar pero como no me va a tener que gustar a mi me gusta y punto tuve un caso con una figura de Bumblebee por ejemplo con uno de estos coincidentes divinities en el universo transformers que discutimos por una figura de Bumblebee que el decía por ejemplo que el Human Alliance era la mejor una de las mejores figuras del mundo moviverse ¿vale? del universo del universo de las películas y yo decía que sí que la figura que está muy bien a mi me gusta es más incluso la tengo pero que a mi me gusta más el Bumblebee tamaño de luz de la tercera película me parece perfecta como está hecha ¿pero qué dices? pero no sé qué pero si es que es la figura de Bumblebee de Human Alliance porque te hace esto y tal y yo se lo dije de este modo para empezar son cuestión de gustos si a mi me gusta más la otra no pasa nada pero si vas por cuestión de gustos generales la figura de Human Alliance por mucha gente es odiada porque tiene por ejemplo los asientos los tiene en los brazos porque no supieron cómo guardarlos y entonces está el brazo y aquí está el asiento y eso y eso es una de las figuras muy odiadas justamente por eso que a ti te gusta que a mi también pero encima no me vengas a mi a decir que mi figura que a mi no me tiene por qué gustar eso pero ¿cómo que no me tiene que gustar eso? ¿pero qué me estás contando? ¿qué es tu puñetero gusto? no es que yo tengo cinco mil transformes y salgo del tema deberías hacerme caso pero ¿para qué vas a tener cinco mil transformes guardados en un puñetero trastero? yo tengo cien bien puestos colocaditos con sus poses ¿para qué voy a tener mil juegos comprados todos a golpe de talonario? para luego tenerlos en la estantería ¿para qué? para cuando lleguen mis amigos o mi chica o mira mira mi colección que me dirán ¡ah sí! ¿dónde está la cerveza? porque les suena los huevos a ti te llena es tu colección haz lo que quieras con ella ¿vale? yo a mí como me llena mi colección es disfrutándola y yo no la disfruto solamente exhibiéndola la disfruto toqueteándola jugando con ella ya sea con figuras ya sea con videojuegos ya sea con cine con música me gusta toquetear pues nada me han llamado por teléfono ¿qué le vamos a hacer? es lo que es lo que tiene me llaman por teléfono y yo pues te voy a cortar el video pues ¿por dónde iba? ah pues eso cada uno colecciona lo que le gusta y lo que le deja de gustar y tú vamos a ver si a lo mejor llevo yo más años que tú coleccionando lo que pasa es que no me baso en una cosa yo colecciono lo que me gusta yo por qué voy a coleccionar los 700 juegos que salieron de Super Nintendo si es que no voy a jugar y no me gustan todos es más no me gusta la inmensa mayoría es como Nintendo 64 a mí Nintendo 64 me gustan 4 juegos además 4 juegos contados que son los 4 que tengo no tengo más tengo Nintendo 64 con los 4 juegos ¿por qué tengo que coleccionar? bueno yo realmente no me considero coleccionista de Nintendo 64 para 4 juegos pero de mi amada Super Nintendo o de mi amada Dreamcast ya tengo una buena colección pero tengo una vintena que son los que me gustan me falta alguno más un par y ya está ¿por qué voy a querer yo tener un Vampire Kiss si no me gusta? no me gusta el Vampire Kiss aparte de que no me apaño con el control porque no me apaño la música es espectacular eso sí la música es cojonuda por ejemplo si tengo el aunque me vino en el en el cartucho que gané en el sorteo de Retrobox o sea en el campeonato no sorteo en el campeonato de Retrobox que vino el Castelbaña 4 y me lo he pasado dos veces porque al principio no era tal pero luego le pillé el gustillo y me gustaba muchísimo más el Castelbaña 4 que el Vampire Kiss ¿pero por qué me trae el Vampire Kiss? por completismo porque es uno de los juegos no me importa un pepino el Vampire Kiss para vosotros el Vampire Kiss os regalo el Vampire Kiss os lo regalo para vosotros yo no lo quiero entonces ¿qué me va a venir? un coleccionista Divinity a decir no, no es que deberías de tener el Vampire Kiss porque si no no eres un coleccionista a tomar por culo ¿qué coño vas a decir tú? de que no tengo el Vampire Kiss no tengo el Vampire Kiss pues no me sale las pelotas porque no me gusta eso paso uno paso dos para pagar a un RetroTaribán 300, 400 euros por esa mierda de juego paso de verlo también incluso podría hacerme una repro bueno me hago una repro de 30 euros con su caja de instrucciones pues ya vendía el Coicista Divinity es que eso no es coleccional porque te llenas de te llenas tu colección de cartuchos piratas digo eres muy pesado macho y lo sabes eres muy pesado y lo sabes sabes que descansino que cada uno colecciona como sale de los cojones que dejéis de dar por culo que tú quieres hacerte con toda la colección de Super Nintendo de Dreamcast que quieres tener 5000 Transformers muy bien por ti enhorabuena no en serio te aplaudo chavales aplaudémosle todos pero a mi no me interesa yo tengo mis figuras bien colocadas mis figuras que yo quiero mis figuras perfecto ahí todo colocadito todo guay no quiero tener 25.000 millones de figuras metidas en cajas porque no tengo espacio porque no se disfrutan y una cosa que no disfruto no la quiero mi colección es para disfrutar para tener mi disfrute propio personal y a mi no me llena ninguna figura ningún videojuego guardado en un cajón o en una caja en un trastero lo siento mucho así que coleccionistas divinities que es voy divinities porque vais de divos porque yo tengo más y porque yo sé tú sabrás o no sabrás si me da lo mismo que me dejes coleccionar lo que yo quiero que no me vengas a dar charlitas que no me interesan que cada uno colecciona como buenamente puede o quiere no sois más que nadie es más incluso este tipo de cosas yo las veo como inferiores os veo como inferiores porque mucho acaparar que no es coleccionar que es acaparar mucho acaparar y no lo disfrutáis y eso a mi me da pena anda que no habrá coleccionistas divinities que tengan cosas que yo me encantaría poseer y disfrutar y vosotros no las hacéis por el entero caso y las tenéis por ahí perdidas desperdigadas porque no os interesa porque no os ha costado nada pues amigos esto es lo que son los coleccionistas divinities los yo tengo yo tengo más hazme caso que lo mío es lo mejor y encima la gran mayoría suelen ser coleccionistas de talonario que es que eso también duele no tienen no tienen esa búsqueda os imagináis que Indiana Jones encontrara el arca perdida a los 5 minutos de peli pues se hubiera perdido toda la gracia lo bueno de Indiana Jones por ejemplo es el transcurso todo lo que va sucediendo hasta que encuentra el arca si tú quitas todo ese transcurso la película es una mierda pues eso es lo que les ocurre a los coleccionistas de talonario no tienen esa búsqueda es comienzo y final no hay desarrollo y por eso no lo valoran pero bueno pues nada amigos esto ha sido la asamblea de hoy coleccionistas divinities a la lava les echaba yo como acaba de sonar la musiquita o les iba a buscar yo no sé qué pasa hoy aquí ah ya pues nada amigos esto ha sido todo frikis saludos todos pero todas las 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 dos